Sé como un libro abierto que no oculta nada y cuyas páginas son accesibles a la lectura de todos. Cuando no tienes nada que ocultar, sabes lo que es ser completamente libre y sin trabas. Comparte lo que guardas en el corazón y no temas ser ridiculizada. Mantente muy consciente de mí y de mi divina presencia. Y sé tan sencilla como un niño pequeño. La sencillez es la marca en esta vida espiritual. No hay nada complicado en ella. Si crees que es complicado, eso es algo de tu propia hechura. Por tanto, cambia tu actitud hacia ella y verás lo que sucede. No malgastes el tiempo buscándole tres pies al gato. Todo lo que necesitas está en tu interior, esperando revelarse y desplegarse. Todo lo que has de hacer es guardar silencio y tomarte el tiempo de buscar lo que está en tu interior. Y con toda seguridad lo encontrarás. La respuesta está ahí. Sé muy paciente. Espere en mí y todo te será revelado a su debido tiempo. Yo soy el Maestro Saint Germain. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con cinco amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.